Que lentas pasan las tardas del invierno Y en ese rincón a salvo de los hielos, donde tus plantas sueles guardar Las veces casi piensas girando al cielo, si la primavera volverá ¿Cuánto estaremos juntos? Estallará una fiesta, sin darnos cuenta la vaca de la edición ¿Cómo brillan tus ojos? Su casa clarimenta, saca el pañuelo y al invierno dile adiós Échame un mar, échame un ratito de aguacar, que son la teta que tienes en el balcón Está como el rojillo, al vacarme y fumar, un beso que no es que no me dais mucho Échame un mar, échame un ratito de aguacar, que nos la venimos mis amigos y yo Aunque no hay más fuertes, ni de mí te acompañes, igual ya más que es canelado ¿Qué le estás pasando en las tardas del invierno? Cuando me guienes al pensamiento, el caderno de hoy es un desierto, que para adelante me decrupa Y aunque estás tan lejos, ya de tanto viento, no creas que tú digas mirar El alono de la albahaca y de tu pelo, la será negra de tu vida Juntos estaremos juntos, y estará a la fiesta, que se suspende la teta de la revelación Como brillan tus ojos, saca el salgar y venga, saca el pañuelo y al invierno dile adiós Échame un ratito de aguacar, que nos la venimos mis amigos y yo Y aunque no hay más fuertes, ni de mí te acompañen, igual ya más fuertes Y cuando hay más fuertes, ni de mí te acompañen Y cuando hay más fuertes, ni de mí te acompañen Y cuando hay más fuertes, ni de mí te acompañen No hay tan duermos que merecen una tonalidad Y cuando hay más fuertes, ni de mí te acompañen Si huele al mar la fiesta negra con amor